Hola amigos de YouTube, hoy en este video les voy a traer algo que se me ocurrió para utilizar la ballesta que habíamos utilizado en este video y que se me ocurrió después que mi nieta me hizo esta pregunta Quiero columpiarme en ese árbol ¿En cuál? ¿Cuál árbol? ¿Y ahí querés que nos colguemos la soga? Sí ¿Pero y cómo llego hasta el árbol? Para eso sos el angelito y para eso te has que inventar algo ¿Para subir al árbol? Sí ¿Y atar la soga? Sí Bueno, vamos a ver qué tenemos acá para inventar Sí Vení, vamos a buscar algo para colgar una soga Mira, ¿servirá la ballesta? No Y sin embargo vamos a tener que usar la ballesta No Sí ¿Y con qué le cuelgo la soga? Una soga ¿Te columpias acá? No Acá tenemos una soga Y también algo muy importante Que es una tanza ¿Para qué? Para tirar la soga arriba y engancharla A ver si llegamos, lo vamos a intentar Sí, eso sí Eso sí me gusta La idea es la siguiente Utilizando esta ballesta Y un trozo de hierro macizo Más pesado que los dardos que utiliza la ballesta Unido a una tanza de pesca La idea sería lanzarlo a través de la rama de un árbol Que está a unos 10 metros de altura más o menos Pero quiero aclarar que todo esto lo voy a hacer sin previos ensayos Es la primera vez y lo voy a hacer en vivo Y esperemos que salga bien Luego con la tanza arrastraremos una soga Y podremos colgar la soga para hacerle un columpio a la nieta Que es lo que quiere hacer columpiar su rato La idea sería lograr disparar este trozo de hierro con una tanza Y que pase por encima de esa rama que se encuentra ahí arriba Nos hemos quedado cortos con el disparo Vamos a intentar otro Listo Nuestra tanza fue enhebrada Ahora recogeremos Acto seguido vamos a atar una soga Para poder remontar la otra soga Y ahora enhebraremos la soga a través del árbol Bien ya enhebramos la soga al árbol La soga chica Y ahora podremos levantar la soga para columpiarse Bueno ya tenemos nuestra soga Que vamos a subir a pasar por el árbol La soga grande Atada al soguín y vamos a tratar de levantarla Toma Bueno ahora ya pasamos la soga y voy a enhebrarla Y espero que después pueda sacarla Ya tenemos la soga colgada del árbol a unos 8 o 10 metros Y ahora vamos a hacer el columpio para la nieta Y ahora vamos a hacer el columpio para la noche Y ahora vamos a hacer el columpio para la noche Vamos a hacer el columpio para la noche Desmontar la cámara acá donde está y la vamos a montar para que ustedes puedan ver lo que ella ve en el momento de estar girando en la soga. A continuación la cámara son los ojos de Angie. ¡Y ahí vamos! ¡Toma chiquito! Atención, que ahora vamos a girar. ¡Uff! ¿Listo, eh? ¿Vamos? ¿Estás lista Angie? ¡Sí! ¡Eso es lo que está viendo la Angie, señoras y señores! ¡Tocamos! Ahora vamos a tratar la abuela. Mirándose a la abuela. ¡Ahí vamos! ¡Abuela! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Quieres más alto! Bueno, no te tires. ¡Vamos nomás! ¡No! ¡Que me choca! ¡Ahora se llama la rueda loca que gira! eso ve Angie en estos momentos Angie se está mareando no ya no ves nada paremos no me mareaste no te mareaste? no muy fuerte muy fuerte? si tenete no? si no se no se va a llegar uy bueno si que es mas quinto esa es fuerte eh una vez tambien que tengamos la soga colgada del arbol la podemos utilizar para subir a el en este caso estamos alejada de la rama pero vamos a hacer una rampa inclinada para poder subirse una vez que tengamos la rampa inclinada podemos subir facilmente por ella como ven es múltiple las aplicaciones que tiene este sistema bueno ahora llega el momento que debemos bajar las sogas que hemos puesto y vamos a ver si dio resultado ya que es la primera vez que lo hago y no se si la voy a poder sacar pero todos los cálculos dan que si si vamos a enfocar y vamos a ver como sale bueno como me olvide de hacer el saludo que habitualmente hago en el canal para los primeros que han comentado en videos anteriores lo voy a hacer ahora ya fuera de hora pero para luego ponerlo en la edición del video este saludo es para jairo santos no me dice de donde es pero para vos jairo va un saludo de canal angelito y del mio propio bueno y de esta forma hemos desanudado la soga y ahora ya nos retiramos y ahora sacamos la soga auxiliar que fue la que nos permitió levantar bueno amigos esto ha sido todo por este video recuerden que en canal angelito van a poder ver mas videos como este y truco de magia y mucho amor amigos felicidad hasta que nos veamos bueno bueno ya terminamos adios chicos y 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